Estaba en el tráfico, distraído, no me di cuenta del terremoto Pero me dejó pensando, si estabas manejando O si estabas en casa, tal vez cocinando Ya pasó un año, pensé de lo logrado Cómo dejarte ir sin mirar el pasado Yo sé que tú sabes que lo nuestro no iba a durar Yo sé que tú sabes que juntos no íbamos a acabar Mas dime qué vendría si el mundo acabara Que no dejarías que la noche pasara Me amarías así como así Sin miedo a nada, solo di que sí Dime qué vendría si el mundo acabara Si el cielo cayera y te abrazara Muy largo y fuerte, tal vez sin razón No hay que explicarle nada al corazón Dime qué vendría si el mundo acabara Si el mundo acabara Dime qué vendría si el mundo acabara Y me pregunté si te asustaste al darte cuenta del terremoto Y luego me quedé pensando sobre esa noche cuando Nos quedamos tomando en la cocina conversando Ya pasó un año, pensé de lo logrado Cómo pensar en ti sin el corazón destrozado Yo sé que tú sabes que lo nuestro no iba a durar Yo sé que tú sabes que juntos no íbamos a acabar Mas dime qué vendría si el mundo acabara Que no dejarías que la noche pasara Me amarías así como así Sin miedo a nada, solo di que sí Dime qué vendría si el mundo acabara Si el cielo cayera y te abrazara Muy largo y fuerte, tal vez sin razón No hay que explicarle nada al corazón Dime qué vendría si el mundo acabara Si el mundo acabara Dime qué vendría si el mundo acabara Si el mundo acabara Yo sé que tú sabes que lo nuestro no iba a durar Yo sé que tú sabes que juntos no íbamos a acabar Mas dime qué vendría si el mundo acabara Que no dejarías que la noche pasara Me amarías así como así Sin miedo a nada, solo di que sí Dime qué vendría si el mundo acabara Si el cielo cayera y te abrazara Muy largo y fuerte, tal vez sin razón No hay que explicarle nada al corazón Dime qué vendría si el mundo acabara Si el mundo acabara Dime qué vendría si el mundo acabara Si el mundo acabara Dime qué vendría si el mundo acabara Gracias por ver el video.